Por cinco años en Reacción Informativa, hemos estado contigo durante los sucesos más importantes de Sinaloa, México y el mundo. Nuestro medio de comunicación nació durante el proceso electoral del 2016, logrando establecerse como un medio sinaloense con presencia en radio y redes sociales. Durante este 2021 continuaremos enfocados en llevarte lo mejor del panorama político en el Estado. Durante estos cinco años, nuestro noticiero en radio a través de la frecuencia 98.7 FM se convirtió en tu mejor aliado de información en el escenario social, deportivo, cultural, político y de entretenimiento. Nuestras redes sociales, así como el portal web, se alimentan cada minuto para mantenerte informado oportunamente con nuestras notas escritas y videos. Recientemente sumamos un nuevo proyecto a Reacción Informativa, Reacción Informativa TV Digital, con el que te llevaremos lo mejor respecto a entrevistas, temas polémicos con invitados especiales y la información que tanto te interesa. Somos profesionales, somos sinaloenses, somos Reacción Informativa. Por estos cinco años, muchas gracias. Reacción Informativa TV Digital, con el que te llevaremos lo mejor respecto a entrevistas,